Hola, ¿qué tal amigos? Este es un programa especial con motivo del primer aniversario del programa 2020 que conduce habitualmente Isnardo Bravo, pero en esta oportunidad pues quise yo abordarlo para celebrar este primer año y lo voy a entrevistar. Le voy a hacer algunas preguntas que seguramente ustedes han querido hacerle y otras para indagar en aspectos de su vida que probablemente no conocen. Isnardo, te abordo como te abordas a tus entrevistados. Tengo que jurar sobre la constitución. Tienes que jurar sobre la constitución. ¿Juras decir la verdad y nada más que la verdad sobre la constitución? Lo juro. Bueno, si así fuera, que la audiencia te lo celebre y si no, que te lo demande. Muy bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Quién es Isnardo Bravo? Isnardo Bravo es una persona normal, corriente, que va al baño, huele mal, como todos, y con un trabajo extraordinario que quizás muchos ven, pero soy una persona normalísima, de verdad. ¿Cómo te definirías en tres palabras? Transparencia. No es fácil. Buscando la humildad y fiel como los perros del estacionamiento. ¿Cuál ha sido a lo largo de esta carrera tuya, que es larga? Es larga. Eres un hombre todavía muy joven, pero tu carrera es muy larga. ¿Cuál ha sido la entrevista, de verdad, piénsalo, la entrevista más difícil que te ha tocado hacer? Guau. Cuando estaba en el Nuevo País hice muchas entrevistas en el periódico, en televisión, muy pocas, porque no tenía programa de opinión, pero una de las más difíciles ha sido entrevistar a Henry Ramo Jalú. ¿Por qué? No me puedes repreguntar, pero no importa, no importa. No, porque Henry es una persona muy astuta y hay que prepararse muy bien para entrevistarlo. ¿Cuál ha sido a lo largo de tu carrera la pauta, la pauta más dura? La tragedia Vargas. Tú te has reinventado luego del cierre de Radio Caracas Televisión y has incursionado en el uso de las redes sociales de una manera muy eficiente. Además, me consta porque he visto tus progresos. Pero te pido una reflexión. ¿El uso de las redes sociales ha fortalecido o ha debilitado el ejercicio del periodismo en general? Yo creo que lo ha llevado a un terreno donde se tiene que cuidar mucho más. El periodista per se es una persona que debe confirmar sus fuentes, debe investigar. Y las redes, como son sinónimo de rapidez, a veces algunos colegas caen en la tentación de decirlo primero. Pero aquí no importa si uno lo dice primero, sino lo que uno está diciendo. Yo creo que las redes han fortalecido al periodista si el periodista la sabe aprovechar. Si no se cuida, le puede hacer mucho daño. Recientemente, la de GECIM te retuvo en el aeropuerto internacional de Simón Bolívar, junto a tu hija. Estabas acompañado de tu hija, la más pequeña, porque iban a ir de vacaciones, ¿no? Y te llevaron a declarar, según lo que tú dijiste luego, por el caso de Óscar Pérez, puntualmente. Eso ha hecho que te pienses mejor lo que publicas en las redes sociales y a propósito de lo que acabas de decir, que una de las debilidades de las redes sociales es que la gente está tentada de publicar las cosas rápidamente. No, después de lo que pasó con la de GECIM, yo sigo mi vida normal. Porque además, yo no le doy nada al gobierno, ni a este, ni a ninguno de la cuarta. Sigo haciendo mi vida normal. Sí estoy más vigilante con muchas cosas, pero no con lo que escribo, sino con las cosas que pasan a mi alrededor, con cualquier cosita que observo. Pero eso, más vigilante. Pero sigo haciendo el mismo trabajo porque es que yo no hice nada malo para que me llevaran a la de GECIM. No tengo que temerle. Entonces, mi vida no ha cambiado solamente vigilando algunas cosas, más nada. Tú eras uno de los rostros más recordados del observador. Y además, para más completar, conduciste durante varios años archivo criminal. ¿Cómo aprendiste a lidiar con la fama? Porque salir en la pantalla de Radio Caracas Televisión, además durante tantos años, no es una tontería, ¿no? Te conoce todo el país. Y además, yo lo viví cuando fuimos a hacer la cobertura de la Divina Pastora en Parquisimeto. ¿Cómo aprendiste a lidiar con la fama o se te dio fácil? No, es que todavía no sé lidiar con la fama. Si la gente me aborda mucha gente, mucha multitud, no lo sé manejar. Porque como te decía al principio, yo soy una persona súper normal, con un trabajo extraordinario, pero no sé, me cuesta que la gente sienta o lo idealice a uno y uno es una persona que siente que padece, que se molesta, que dice grosería, que se ríe, que llora. Normal. Eso le cuesta un poco a la gente, pero no, no. Después de 26 años no he aprendido a lidiar con la fama para nada. Y si la gente me atosiga, listo, me perdí. Hay un aspecto de ti que probablemente la gente no conoce mucho y que es sorprendente y es que cantas muy bien. ¿Y bien? ¿Por qué lo dices? ¿Te atreverías a cantar algo aquí? Guau, no. A esta hora, a esta hora en la que estamos grabando este programa se me puede salir, pero una canción ahorita, Dios mío. ¿Será que te digo que odiame por piedad yo te lo pido, odiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. No, vale, yo lo puedo contigo. Ok. Ignardo, a pesar de ser tan extrovertido, la verdad es que eres muy reservado, ¿no? Me cuentan, incluso me lo contaste tú también, que en El Observador se enteraron de que te habías casado porque una productora o alguien te vio con el anillo un día ahí, así como que, ay, mire, Ignardo tiene como una cosa que le brilla en los dedos, un anillo de boda de ese caso. ¿Por qué eres tan misterioso, tan reservado? Si es que caso te consideras misterioso. No, no soy misterioso, sí soy reservado porque tú mejor que nadie sabes que este es un medio complicado. La gente habla más de lo que debe y si tú le das razones, entonces es más, sucede más. Yo lo que soy es reservado con mis cosas personales. O sea, nadie va a saber si yo tengo problemas con mi esposa, si estamos atravesando por una situación difícil, qué pasa en mi casa, qué no pasa. O sea, yo creo que esas son cosas muy íntimas y eso se logra con amistad. Yo tengo muchos compañeros de trabajo, pero pocos amigos, porque los amigos son especiales, para eso son amigos. Entonces, este es un medio, y tú lo sabes, complicado. Hay que tener cuidado. Yo lo que he hecho es ser compañero de todos y amigo de las personas que han querido entrar a mi casa, porque han querido, no porque yo las he obligado. ¿Qué te gustaría o por qué cosas te esfuerzas para hacer un cambio en ti mismo? ¿Qué cosas de ti mismo quieres cambiar? No, bueno, todos los días. Todos los días, porque uno tiene sombra, tiene luces. Por supuesto le gusta mostrar las luces, pero cada quien tiene sus sombras. Y yo trabajo todos los días. Hay un gran sabio que dice que uno todas las noches debe hacer un inventario de las cosas que hizo en mi vida, para saber qué hizo bien y qué hizo mal. Yo hago eso porque yo creo que uno está en constante crecimiento y observación. Yo soy un fiel competidor contra Ignardo Bravo. Todos los días compito contra ese señor. Pero usted no me respondió la pregunta. No, si la respondí. ¿Qué cambiaría ese tiempo? No, es que son muchas cosas. Por ejemplo, he cambiado y he aprendido a cambiar. Ser paciente. La paciencia, desarrollar la paciencia, sobre todo en la espera de los demás. O sea, y he aprendido a no esperar del otro, sino dejar que la gente termine haciendo lo que quiere. Porque en el fondo eso te hace daño. Cuando uno espera cosas de los demás. Y he tenido que trabajar duro, duro, porque soy apasionado cuando quiero algo. Y si la gente no responde, me pone como, pero lo he ido logrando, gracias a Dios. ¿Cómo marcó tu vida ese disparo que recibiste cuando aún vivías en la cota 905? Guau. La marcó para siempre porque yo, la gente me decía que yo estaba loco porque yo decía que yo le daba gracias a Dios que me hubiesen disparado. Porque eso me permitió conocer a quién le importaba y a quién no. Y qué persona estaba cerca y quién no. Y me hizo reflexionar de lo efímero que es la vida. Que hoy estás, mañana no. Yo salí de mi casa a buscar una película y terminé hospitalizado con un tiro en el abdomen que me salió a cinco centímetros del vaso y a medio centímetro del riñón entró. De hecho, nunca lo he dicho, lo voy a decir por primera vez. El médico me dijo que yo había sufrido un milagro, que tenía un ángel en el cielo que me quería mucho. Porque él me dice, mira, te voy a explicar. La bala hizo un recorrido irregular. Dijo, este es el riñón, pasa por aquí, este es el vaso. Yo en todos mis años de cirujano nunca había visto algo así. Así que cuídate porque ese santo que tienes en el cielo es bueno. ¿Tú viviste en Rocatarpella? No, en la 905. En la 905. Sí. Pero no viviste en la Rocatarpella, un edificio cerca de la Rocatarpella y abajo tenías una funeraria. Ah, sí, sí. No, pero que la Rocatarpella es más lejos. Es más lejos. Bueno. Esa es la entrada de la 905, en la final de la Nueva Granada. Ok. El punto importante aquí es que tenías cerca o en el mismo edificio abajo una funeraria. Sí, sí. ¿Qué fue lo más insólito que viste durante esos años allí? No, cosas terribles. Ahí duré poco tiempo. Gracias a ello quería salir corriendo porque al principio no funcionaba la funeraria, pero después empezó a funcionar. Y yo era persona pública y todo el mundo cuando yo tenía que pasar casi que por el medio de la... de donde estaba el muerto. Entonces, no, no, porque la puerta estaba justo en el medio de las dos capillas justo y siempre me veían. No, ahí lo más feo que vi fueron varios delorios de delincuentes que disparaban y le echaban licor a la urna y lo bailaban y música a todo volumen. Una cosa espantosa, pero bueno, cada quien tiene su estilo. Tú, como lo reseñé antes o lo recordamos... ¿Cuántas preguntas van? No van las 20. Ah, bueno, porque tenemos que terminar. No van las 20. Bueno, responde más rápido. Bueno, preguntan más rápido. ¿Tú recibiste alguna vez alguna amenaza por el tratamiento de alguno de los casos que revisaron en archivo criminal? No, no, porque eso era otro país, era otra época. ¿Conferencista o periodista? Las dos cosas. Me encanta lo que he descubierto en esta reinvención como conferencista y como facilitador y periodista hasta los tuétanos, hasta morir. Es más, soy un periodista dando conferencias. Fuiste el único que defendió a Oscar Pérez cuando, bueno, irrumpió Oscar Pérez en el escenario político y noticioso del país, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo defendiste públicamente? Bueno, porque él nos acompañó a nosotros en una situación de familia y eso te permite conocer a la gente. Lo que nosotros conocimos esa noche de Oscar, digo nosotros porque es la familia completa, que vivimos ese secuestro de mi cuñado, donde él estuvo allí siempre presente, nos demostró en ese momento que era una persona diferente y se ganó el respeto y el cariño de toda nuestra familia. Y por eso, más que defenderlo, lo que hice fue aclarar, como las redes son terribles, empezaron a decir cosas que no eran y yo simplemente aclaré. Eso me trajo consecuencias hasta recientes, pero no estoy arrepentido de haberlo hecho porque creo que hice lo correcto y cuando la gente hace lo correcto, las consecuencias, aunque por momentos parecieran no ser las ideales, al final terminan imponiéndose. ¿Cómo es tu jerarquía de padre en la casa? ¿Es vertical o es una estructura horizontal? Yo soy el que manda, macho que se respeta, manda en su casa. No, mentira. Yo comparto la responsabilidad con mi esposa, somos esposos de pareja para eso. Y por supuesto siempre hay como un respeto especial por la figura masculina. Si mi papá dijo, es distinto que lo diga mi mamá, pero yo trato de que allí haya equilibrio porque en el fondo tanta autoridad tiene mi esposa como yo. Y ahí está el respeto de las niñas para que aprendan lo que significa la figura materna, la importancia y la figura paterna y su importancia. Tú destacas o tu forma de hacer periodismo destaca porque le imprimes a las preguntas cierta acidez, ¿no? E incluso en tu vida cotidiana lanzas unos comentarios ácidos. ¿Esto te ha generado inconvenientes? ¿Alguna vez has tenido que autorregularte o autocensurarte, incluso en la vida cotidiana, por esa acidez? Sí, sí he tenido que hacerlo porque a veces uno debe cuidar lo que dice. Pero no por autocensurarme porque me dé miedo, sino porque es más desde el punto de vista humano. Oye, a veces uno se pasa. Y yo creo que sí, hay cosas que revisar. Y a veces tengo tres litros de ácido en vez de una copita. ¿Cómo es el Isnardo Bravo hombre? ¿Cómo Isnardo Bravo abordó a quien hoy es su esposa? ¿Cuál fue tu técnica? Mi técnica fue que ella fue mi fuente porque yo la conocí en el paro médico. Y yo me fijé en ella porque ella era la única que no me sacaba, como decir, cuadro. Y yo dije, sí, a mí no me gusta, es que a mí no me gusta que una mujer me conquiste. Ahí sí soy machista. A mí me gusta conquistar a una mujer. O sea, eso, las que intentaron conquistarme no se casaron conmigo. Ella nunca intentó conquistarme. Yo la conquisté y es mi esposa. Tenemos 16 años de casados, 20 años de pareja y dos hermosas niñas. Yo creo que ahí sí soy machista. No me gusta eso que pasa ahorita que las muchachas se le meten por los ojos a los varones y en, no sé, estoy un poco enchapada de la antigua allí. Pero nos vimos en ese paro médico y empezó todo a través de la fuente. Ella era mi fuente. Así que hubo un trabajo periodístico de investigación y después lo logré. Última pregunta. Esta sí sería la número 20. Acaba de decir que eres un poco machista. Tienes dos niñas. No tienes un varón, tienes dos niñas. ¿Cómo manejas ese aspecto de tu personalidad que tú acabas de reconocer con la posibilidad de que tus hijas en algún momento consigan una pareja que pueda ser un poco machista o muy machista? Lo que pasa es que ellas van a buscar la pareja como es su papá. Y por eso yo he tratado de ser un buen papá. Los que saben de esto señalan que las niñas tienden a buscar la pareja como han visto a su papá. Y los varones tienden a buscar a su pareja como han visto a su mamá. Entonces yo he tratado y todos los días lo hago de ser un buen papá para que cuando a ellas les toque buscar a su pareja, busquen a una pareja que se les parezca a su papá. Y por eso trato de dar ejemplo, de hacer las cosas bien, de si me equivoco pedir disculpas de una persona que ellas vean en mí lo que según los especialistas pueden buscar como pareja. Entonces yo estoy tranquilo porque yo creo que lo estoy haciendo bien. Al final igual ellas van a decidir. Pero lo que ellas decidan, así se equivoque, yo soy su papá y ahí voy a estar porque además el ser humano necesita equivocarse para entender que le falta aprender. Y no sé cómo terminaste tu programa, pero yo te agradezco mucho la oportunidad. No, yo lo voy a terminar diciéndole a la audiencia que ahora yo la voy a entrevistar a ella porque ella no se va a ir lisa. En el próximo programa te toca a ti. Bueno, yo de verdad agradezco esta oportunidad que me diste de entrevistarte. Para mí es un privilegio, de verdad, me encanta. Yo no había tenido la posibilidad de entrevistar así a un amigo, un colega, como lo eres tú. Y bueno, creo que ha sido un momento muy especial. Espérame que me toque. Espérame. Espérame. Espérame.